Hola, ¿qué tal? Soy el Probe Juan y hoy traigo una actividad llamada Musicograma. ¿Qué es un Musicograma? Son gráficos o dibujos que representan los diferentes elementos que intervienen en una obra musical. ¿Cuáles son sus beneficios? Fomentar el gusto por la música, desarrollar la capacidad de seguir la música a través de imágenes, trabajar la atención y memoria, favorecer la audición activa, la coordinación motriz y la motricidad fina. Comencemos. 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 ¡Saludos! ¡Adiós!